Este es Edgar Shekai. ¡Venga, el aplauso! Gracias. ¿Dónde, hermano, usted? Ya, 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 ya. Le contale la historia de un niño muy conocido que le teme al agua por un descuido. Un joven muy suicidio conocido en Internet. Su caída fue grabada en cedillas en cassette. Un niño viral que se cayó de las ramas. Lo sacamos de la red y lo trajimos al programa. ¡Wow! Yo soy el niño más bonito. No, 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 eso soy yo. Pásale, siéntese. ¿Te gusta? ¿Pasó de algo un reflejo? No, no, todo bien. ¡Qué bueno, Edgar! ¡Qué bueno! ¿Cómo está, Edgar? No, no, yo bien. ¿Si está el micrófono? Sí, aquí estamos. ¡Qué bueno, Edgar! Edgar, tú y yo somos los hombres más fenómenos en todo México, en todas las redes sociales y el mundo, claro. ¡Claro, claro! Yo con seis millones, ¿tú cuántas? No, 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 eso es un poco personal, pero yo creo que más. No, no, me mito, claro que no. No, vistas, vistas. Ah, vistas, vistas, vistas. No, yo tengo ahí, ¿cuántos son? 40 millones. 48 millones. 48 millones. Es que estamos en la actualidad. Ya gente ya lleva 10 años con su video, ya lleva muy apenas uno. Vamos a recorrer su video, ¿verdad? ¡Suéltamela, Federica, por favor! ¡Play! ¡Play, por favor! No se van a empujar al agua. Nada, me dice que va a empujar. No, güey. Sí, güey. No, güey. Vas a caer, dale. A ver, ya, ándale. No, güey, no. No pasa nada. No, güey. Está sucio, está sucio. No, güey. ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! Ah, te bañaste. ¡Pinche pendejo, idiota! ¡Pinche pendejo! Oye, ya hace un rato que no lo veía, mi mito, ¿eh? Oye, aquí hay que tener una pregunta muy importante. ¿Qué pasó? ¿Todavía sigues haciendo amigo de él? No, no, claro que no, mi mito. No, esas son heridas que van al Cora. ¿Qué pasó con ese condonado? No, pues ya no sé nada de su vida. ¿Cómo dice la abuelita Berta con ese fulano? Pues con ese fulano no, pues ya nada. ¿Ya no? No, no, no para nada. Ya bueno.